Y le damos la bienvenida al Dr. Fabio Belloso, de Urológico Río Cuarto. Doctor, gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a ustedes. Y lo vamos a consultar sobre accidentes cerebrovasculares, o comúnmente denominados ACV, y que lamentablemente nos enteramos que cada vez con más frecuencia aparecen personas que sufren este tipo de accidentes. Las estadísticas dicen que se produce en el país un accidente cerebrovascular cada 4 minutos. Exactamente. Si uno toma en cuenta la cifra del total de accidentes cerebrovasculares, que van entre 140 a 150, es decir, casi una ciudad de Río Cuarto por año sufren accidentes cerebrovasculares, de los cuales un tercio muere. Un tercio muere. Y el resto muchas veces o va a la recuperación o va hacia secuelas muchas veces invalidantes. Por eso es la primera causa de enfermedad con secuelas invalidantes y la segunda causa de muerte. La segunda causa de muerte. Después del infarto, exactamente. Después del infarto de miocardio y tercero está el cáncer. Es decir, que es la segunda causa de muerte. El tema, el problema acá del accidente cerebrovascular es por qué se ve tanto ahora. Es decir, habitualmente la gente pregunta cuando tiene un familiar, un ser querido, a ver que se preocupa a partir de ese momento si a él le puede ocurrir o si le puede repetir en el paciente otro accidente cerebrovascular, fundamentalmente se da en arterias enfermas, por decir, por arteriosclerosis. Y la causa de que esa arteria se vaya enfermando, el 50%, casi 54% es por la hipertensión arterial. La hipertensión arterial estaría en la cabeza de la etiología de las causas que produce el accidente cerebrovascular. Y hay un trabajo hecho en el 2008 en Estados Unidos, de los cuales el 50% desconocía que era hipertenso. Que era hipertenso. Por eso la necesidad de los controles. Exactamente. Y de ese 50% que es hipertenso, solamente el 25% se controla. Es decir, hay un 50% que es desconocido y un 50% que sabe es hipertenso, pero solamente la mitad controla su enfermedad. Es decir, ¿por qué? Porque el resto empieza a tomar la medicación, pero no hace un tratamiento adecuado, lo cual el riesgo está casi como desconocer la enfermedad. Ahora, doctor, uno se entera que gente muy joven padece accidentes cerebrovasculares. Y le sumo a esto otro aspecto de la pregunta. ¿Por allí, en temporadas invernales, cuando hace más frío, hay más propensión a los accidentes cerebrovasculares? Hay etapas del año, periodo del año, sobre todo con los primeros fríos, también con los primeros calores, en la primavera, donde ocurren más los accidentes cerebrovasculares. Se cree que por una hiperactividad, es decir, los vasos actúan, se cierran más, y por eso también se producen los infartos de miocardio. Es decir, como que se hace un espasmo, la arteria se cierra, y eso favorece a que una parte de un territorio del cerebro no recibe sangre. Porque los accidentes cerebrovasculares ocurren por dos cosas. Una arteria enferma puede provocar que esa arteria se tape o que esa arteria se rompa. Si se tapa, hay un territorio del cerebro que no recibe sangre y se llama infarto. El infarto significa muerte. En este caso sería isquémico, por falta de regación. Y hemorrágico porque se rompe la arteria. La etiología se diferencia por edad. Esto ocurre más frecuentemente a partir de los 50 años de edad, los accidentes cerebrovasculares, y las mujeres a partir de los 65. Pero hay neurocirujanos y equipos que están estudiando el tema por qué se ve más frecuentemente ahora en personas más jóvenes, lo cual han encontrado una asociación muy alta con los hábitos. Es decir, el cigarrillo es uno de los factores que influye, y otros el consumo de cocaína y otras sustancias pesadas y el alcohol. Eso se ha demostrado que personas, que bueno, antes no se veía tan frecuentemente, hoy en día sufren lesiones cerebrales y muchas, como dijimos antes, un tercio son mortales. Doctor, y para finalizar, y teniendo en cuenta que, como usted lo decía, el accidente cerebrovascular es la segunda causa de muerte y la primera causa de enfermedad que deja secuelas inhabilitantes, ¿cuáles serían las medidas de prevención? Fundamentalmente saber e interiorizarse qué es lo que ocurre cuando hay un accidente cerebrovascular, de los cuales el 58% de las personas que tuvieron desconocían qué es lo que estaba pasando. Y son síntomas muy característicos. De pronto uno tiene dificultad de golpe, así de forma súbita para ver, lo cual tiene que tomarse, agarrarse de las cosas o no ve, hay una parte, es decir, pierde parte de la visión, o tiene dificultad para caminar porque tiene debilidad en un brazo, en una pierna, o tiene dificultad para sonreír, o tiene dificultad para hablar. En este caso, lo que se aconseja no es llamar al médico cabecera, sino acudir a un servicio de emergencia. Directamente. Exactamente. Hay algo que está pasando que habitualmente pasa en la mitad de un cuerpo. La mitad del cuerpo, no importa si es derecho o izquierdo, pero algo está pasando. Y sobre todo, otra de las cosas que hay que tener muy en cuenta, el dolor de cabeza, lo que uno considera el dolor de cabeza de su vida. Es decir, aquellas personas que nunca sufrieron dolor de cabeza y sufren en ese momento un intenso dolor que aparece en forma súbita, o aquellos que sufren de migraña que lo diferencian del resto porque es el dolor más fuerte que tuvo en su vida. En esos casos, aunque después se demuestre que no era absolutamente nada, es tratar de resolverlo cuanto antes. Porque acá el cerebro es tiempo y el tiempo es oro. Eso es lo que dicen los especialistas. Doctor Fabio Belloso, durológico Río Cuarto, muchísimas gracias por estos conceptos. Bueno, gracias a ustedes.